¿Podrás resolver esta sopa de letras de Disney? Pocos encontrarán el 20. Empecemos con un personaje muy famoso. Encuentra la palabra Mulan. Recuerda que puedes pausar el video si lo crees necesario. ¿Lo lograste? Nivel 2. Encuentra el personaje, Rex. Buen trabajo. Nivel 3. ¿Podrás encontrar la palabra Woody? Muy bien. Nivel 4. Encuentra a Mickey. Un poco fácil, ¿verdad? Nivel 5. Veamos si puedes encontrar Olaf. Muy bien. Nivel 6. Encuentra a vos. ¿Lo lograste? Nivel 7. Veamos si puedes encontrar Elsa. Nivel 8. A ver si puedes encontrar a este famoso villano. Nivel 9. Encuentra a Mirabel. Nivel 9. Veamos si puedes encontrar la palabra Rayo. Muy bien. Nivel 10. ¿Podrás encontrar la palabra Rayo? Fácil, ¿verdad? Nivel 11. Encuentra la palabra Goofy. Nivel 12. Encuentra a este icónico personaje. Bien hecho. Nivel 13. ¿Podrás encontrar a Nemo? Buen trabajo. Nivel 14. Busca a Dory. Muy bien. Nivel 15. ¿Podrás encontrar a Bambi? Buen trabajo. Nivel 16. Encuentra a Dumbo. Nivel 17. ¿Podrás encontrar a esta famosa sirena? Nivel 18. Encuentra a Bella. Buen trabajo. Nivel 19. Encuentra a Aladín. Nivel 20. ¿Podrás encontrar a Stitch? Buen trabajo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima.